¡Oh! Saludó a un amigo, en su príncipe la llevaba, salvó, y echó, para que el niño no se mojara, pero el resbaló fue patinando por el suelo. Es justo, no fue nada, y hay que pegarle al revuelvo, así es que tú no aprendes que es mejor el ser lucero, y a veces lastimarse, es que nace el dolor vuelo. Vamos a hablar con la verdad, yo tengo la necesidad, sepas que siempre estoy hablando tuyo, y luchando en tu sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad. Porque esa es mi felicidad, que es el peor de todo y el más oscuro, tomarlo de la mano, y saber que estamos juntos. Si es más o menos, si nada sirve, nada alcanza, que más queremos que por ser felices no hay que ver y rebajar. Hay que estar atentos, no dejar pasar el tiempo, cuidar el tesoro que vive en cada momento, no hay mejor oferta que pagar con ser sincero, para reencontrarse y perderse. Yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad, yo tengo la necesidad, sepas que siempre estoy hablando tuyo, y luchando en tu sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad. Y luchando en tu sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad. Y sabremos que estamos juntos. Un sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad. Y un sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad. Y un sueño, los amigos somos uno, yo quiero hablar con la verdad, yo quiero hablar con la verdad. Y saber que estamos juntos. 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 Y aquí estoy Sintiendo que el amor se nos dio Parado en este muerto sin hablar Parado en este muerto sin hablar Ganando todos los días en un sol Yo siento que mi amor tiene la falta Yo siento que el amor es como tú Yo siento que mi amor tiene la falta Yo siento que el amor es un oculto Ay Ay como hamaca Que lindo que sea hamaca Bailando lo que saca la negra A ti contar Ay como hamaca Con esas patas flacas Bailando lo que saca Hay que mover las patas A mover A mover A mover Esas patas flacas A mover A mover A mover